El caso de García Luna sí consideramos que lo más conveniente es que se termine el juicio en Estados Unidos. Sí, está hecha la investigación, se está trabajando aquí, pero conviene a todos que se termine el juicio. Lo único que pedimos es que ya no tarden más, porque ya queremos saber qué sucedió. Lo que yo comentaba, tres cosas son importantes en este juicio. Primero, sí, es cierto de que estaba vinculado al narcotráfico, que recibía dinero y que le entregaba dinero a Calderón o en los pinos, si hay testigos y si hay pruebas suficientes, porque es una acusación de la Fiscalía, del gobierno de Estados Unidos. Segundo, ah, bueno, si no es cierto, nada, si le fabricaron el delito y todos son falsos testimonios y no hay pruebas, ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué agencia? Estuvo a cargo de la investigación. ¿Por órdenes de quién? Bueno. Reitero, hay pruebas. ¿Y testigos? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de García Luna? ¿Es nada más él? ¿Ahí se termina? ¿O se tiene que investigar a otros implicados? Tres, si fue García Luna con la complicidad de otras personas. ¿Y si fueron funcionarios públicos? Y muchas cosas. ¿El dinero para qué? ¿Y lo electoral? ¿Y la compra de votos? ¿Y los acuerdos para el fraude? Tantas cosas. Por eso hay que esperar a que se resuelva. Pero sí es un asunto delicado. Por más que lo traten de tapar aquí, porque casi no hablan del tema. En la reforma, tiene un mes. Estoy hablando al tanteo. Pero no me equivoco, porque los conozco bien. Debe tener como un mes que no tratan el asunto. ¿Pero un reportaje? No. Pero hagan investigación y vamos a ponerlo aquí. Es que eso ayuda. Acuérdense que esto es un diálogo circular.